Bueno, bienvenidos a todos de nuevo aquí al canal. Hago este video, además de que hace tiempo no hacía video, porque fui hace poco a pescar al lago Carraízo y me percaté de algo que ya me habían dicho. Ya algunos de las amistades que tengo que van también allí al lago a pescar me habían mencionado que no se estaban cogiendo tucunares o pintos no se estaban pescando, ha bajado mucho, demasiado la población de pintos y cuando fui efectivamente no, nada, solamente se están cogiendo los que le llaman guapote o managüenses y es para explicar parte de por qué pasa esto empezando con decirle que para los 60, 70 y tal vez los 80 en lago Carraízo había mucha lovina lovinas y al pasar del tiempo, eventualmente ya a mediados de los 80 hacia acá ya las lovinas son básicamente casi nulas lo que se puede coger en lovinas, se siguen cogiendo pero no al grado que se cogían antes yo tengo amistades que me han contado cuando ellos iban a pescar, en esa época obviamente estamos hablando de personas mayores a veces iban para su casa con 60 lovinas igualmente tiraban una atarraya y de una atarraya sacaban 20, 25 de la cantidad que había igualmente pasaba hace unos años atrás con el pinto pero las razones por las cuales eso ha pasado además de la lovina en el caso del pinto es porque prácticamente nadie o bien pocas personas practican el catch and release o el pescar y soltar no sueltan los peces yo he visto personas hace tal vez 2 o 3 años atrás en el lago Carraízo llevándose cerca de 50 pintos 50 tucunare y si la mayoría de ellos medía más de 12 pulgadas era mucho la mayoría era de entre 8 tal vez a 10 pulgadas 11 a lo mucho cuando es un pez que puede crecer tal vez hasta 24 25 y más pulgadas claro lo más que uno puede pescar por ahí es entre 16 y 20 los más grandes pues eso es algo pequeño entonces además de que la gente se las está llevando indiscriminadamente y pescan con trasmayo pescan con atarraya peces vivos igual pescan tal vez con cana artificial pero todo lo que cogen se lo llevan no sueltan nada teniendo comida en su nevera porque si se dijera que no hay comida en las neveras pero se lo llevan para muchas veces después botarlo o regalárselo a otra persona porque ellos no tienen ganas de comérselo además de eso la introducción de otras especies como el red débil el red débil o el diablillo rojo ese que veíamos hasta hace un año atrás un año y medio atrás o dos años en las orillas por montones ya no se ven tanto y también voy a explicar por qué no se ven tanto eso ellos anidan en donde mismo anidaban los los tubonades pero estos peces son mucho más enérgicos mucho más agresivos que el tubonare por ende se redujo aún más el espacio donde iba a anidar el tubonare porque estos peces defendían las orillas defendían los espacios donde ellos iban a anidar entonces no le quedaba tal tubonare que anidar en menos sitio ya de por sí ya ahí tienen una competencia eventualmente las personas siguieron pescando más y a eso le añadimos lo que hay ahora en el lado que son los guapotes o los managüenses como muchos lo quieren llamar ¿verdad? estos peces son mucho más agresivos todavía y son mucho más grandes por ende no importa el tamaño del tubonare ellos pueden hacerle frente y lo peor de todo es que tienen cuatro dientes que si usted nunca había visto un managüense peleando ellos abren la boca por completo por completo y los dientes quedan mirando hacia el frente como púas hacia el frente totalmente hacia el frente y le dejan cuatro líneas a lo que estén tirándole en todo el costado se lo digo porque yo tuve una pecera y tuve también junto con un pinto que eventualmente lo solté de nuevo al lago y la forma de ellos pelear era esa el pinto tal vez se trataba de defender pero básicamente tuve que sacar al managüense para que el pinto pudiera vivir porque prácticamente lo iba a meter y era de muy menor tamaño que el el pinto tenía cerca de 18 pulgadas 16 y el managüense era de alrededor de unas 8 a 10 pulgadas entonces este pez es mucho más agresivo se adueña más todavía de las orillas come peces pequeños así que no tan solo no deja ni dar al pinto sino que también si encuentra pintos pequeños los va a tratar de comer y entonces ahora uno ir al lago pues este pez lo encuentra mucho menos y el y el managüense mucho más a diferencia del tuconare el managüense la gente lo pesca y como lo ven no sé si es que tienen algo con el color o el lo que tiene por encima es tan por decirlo así tan baboso tan resbaloso ese pez y lo sueltan algunos se lo llevan pero no en la mayoría no hacen lo mismo que con el pinto usted no va a ver una persona que salga del lago o si ve ve una o dos pero no va a ver una persona que va con carnada viva a pescar solamente exclusivamente managüense porque no es lo que no es lo que gusta lo que gusta es el tuconare y ahora mismo pues lamentablemente no hay ¿cómo se resuelve esto? pues las personas tienen que cambiar su costumbre tienen que empezar entonces a llevarse del lago lo que no quieren en el lago y dejar en el lago lo que quieren en el lago quieres en el lago tuconare si agarras uno si logras capturar uno suéltalo no quieres ver managüense es una especie que se introdujo aquí que en realidad no es de aquí llévatelo no sé hazlo en lo que sea y dáselo a los perros si bien es cierto que estamos hablando igual de un ser vivo pero no es natural de aquí ¿entiendes? y entonces afecta los recursos que tenemos aquí y lo que hasta cierto punto es un entretenimiento para muchos hasta familiar porque van con sus familias allí a disfrutar de algo y tal vez quien va allí con sus hijos quiere enseñarle mira esto es lo que yo hago aquí lo que yo pesco pero si sacas a un managüense no se lo vas a dar a tu hijo de 6 años para que lo aguante porque tiene dientes y tiene espinas por todos lados y resbala un pinto pequeño se lo pones en las manos a cualquiera y no le hace daño a nadie entonces si queremos seguir teniendo los peces que nos gusta pescar tenemos que empezar a soltarlos la mayoría de las personas que van al lago lamentablemente no lo hacen sé de personas conozco personas que van al lago pescan inclusive si otra persona les ofrece su pesca la cogen si son de tubunares claro si son de managüenses no porque las venden para adelante lo venden a otras personas y otras personas si le compran el tubunares pero no le compran el managüense entonces los lagos de puerto rico ni tienen el tamaño ni tienen la población ni son tan exuberantes en su vida en cuanto a los peces que tiene como para que alguien viva o quiera hacer un negocio de lo que cogen el lago por ende eso también afecta personas que simplemente pescan para vender o pescan para tenerlo en un freezer almacenado sin consumirlo o simplemente se lo llevan y lo regalan para adelante porque ellos no tal vez no lo consumen mire si usted quiere seguir disfrutando del lago practique una pesca de entretenimiento entretenimiento es algo que usted lo efectúa pero sabe que mañana si va puede efectuarlo de nuevo y sigue entreteniéndose día a día semana tras semana mes tras mes año tras año se sigue entreteniendo con lo mismo si usted practica una pesca destructiva por decirlo así donde se lleva todo lo que coge pues es una pesca que usted la hace hoy porque lo que usted se lleva hoy no lo va a sacar mañana y si 20 como usted o como quien esté escuchando esto y haga esto van a la misma orilla y se llevan todo lo que coge mañana en esa orilla no hay nada eventualmente llegan más peces vuelven las mismas personas pescan todo lo que hay se van y no hay nada y así eventualmente siguen acabando una especie que nos da tanto satisfacción tanto entretenimiento volvemos de nuevo para atrás cuando hablé de los 80 de los 70 hoy en día muchas personas quisieran que el lago Carraizo tuviera tantas lovinas como las tiene Cerrillo en Ponce y se quejan a veces de que Cerrillo que está custodiado que si los recursos naturales o que te ponen muchas trabas para tu entrar y salir del lago pero tiene lovinas acá no las hay precisamente por eso porque no hay nada que evite que las personas hagan lo que quieran con la población de peces que hay entonces la misma comunidad tiene que unirse a ayudar a decidir ok pues mira pescas managüenses para afuera que haces con él no sé es una plaga lo mismo que haces con la iguana si puedes matarla mátala no sé cómetela lo que tú quieras pero no la dejes en el lago igualmente red devil tucunare lo quieres ahí pues que haces con el tucunare bueno lo mismo que haces tal vez con una tortola o que haces con un guacamayo nada velo y disfrútalo y déjalo libre a ver no lo vas a a a a a ponerle en cautiverio o llevártelo por decirlo así meterlo en una nevera porque sabes que eventualmente no va a haber que es lo que está pasando ahora lamentablemente hay muy muy poco tucunare y hablé con una persona hace poco que por fin pescó uno se lo llevó pues entonces no no podemos pretender disfrutar ahora mismo tú vas al lago Carraízo y no ves un bote no ves una persona pescando de orilla ¿por qué? porque no hay tucunare bueno los mismos que tal vez hoy no están yendo al lago quién sabe a dónde están yendo a hacer lo mismo a acabar con lo que hay así que yo no sé si este video era instructivo o de descarga pero la gente tiene que tomar conciencia de lo de lo poquito que hay este y disfrutarlo en vez de destruirlo y simplemente pues me lo disfruté y se acabó no hay para nadie pues esa no debe ser la mentalidad debe ser la mentalidad de que yo voy a pescar pero lo que yo pesqué hoy si me quiero comer uno me lo llevo y me lo como pero pesqué cinco y me comí uno pues los otros cuatro todavía están allí el que vaya mañana tiene cuatro más para sacar y ese que saca se lleva uno todavía quedan tres y así seguimos eh ayudando a que las personas creen conciencia de que no yo lo voy a dejar porque lo que voy a pescar mañana eh de dónde lo vamos a sacar si no si tú y yo hacemos esto y nos lo llevamos todos y todo el que viene hace lo mismo que va eventualmente a ver de aquí a un año bueno lo que hay ahora en el lago Carraízo nada este así que me alegro hasta cierto punto de esto porque las personas le dan descanso al lago ya tú no ves tantas personas como antes especialmente en bote eh pero los que tal vez solíamos eh practicar una pesca de entretenimiento lamentablemente también nos vemos perjudicados y lo que es peor pues se ve perjudicado a la especie en el lago por entre otros factores el que se lo lleva hablando también de otros factores pues incluyo también el hecho de de las especies introducidas que también acaban este de rematar lo que nosotros empezamos así que nada este pues donde quiera que vayan traten de poner un poquito del granito de arena para que esas especies eh eh sigan estando presentes en en nuestra actividad de la pesca y podamos seguirla disfrutando eh y que tengan buen día de la pesca ¡Gracias!